Miguelito Bravo, y se escuche el aplauso para el amigo Santa Gata Cuchi Buenas tardes, buenas tardes Vamos a comenzar con Chacarita Gato y Espaldito A ver la parejita si no nos lo hagamos Estamos, no veo ni una pareja Largamos, primerita, ahí va saliendo, ahí va saliendo, ahí me va gustando Uno que se animó, Juanías tenía que ser Ahí está la amiga, la Montual 24 de abril Gente de la Montual ¿Cómo le va mi caso? Chacarita señores, vamos Adentro nomás Eso es lindo Otra vez Chacito Ahí nomás Y viene el dos con palmas ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Muyo pues, a pequeño! ¡Muyo! ¡Otra vez! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Vamos a gatear ¡Al agua! ¡A ver esa mudanza, niña! Buenas, buenas mozas que están filmando ¡Ay no va! Y vamos con la que falta ¡A ver! ¡Fazúquiales, silita! ¡Fazúquiales! 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 Después de gatear nos escondemos Escondido ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A la redonda, mi alma! ¡Mi alma! ¡Palmas, niña, palmas! Otra vuelta más ¡Coyores! 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 ¡A la vuelta! ¡Arriba, Saguito! ¡A ver esas palmas, chinitas! ¡Ahí no más! Y el aplauso para los bailarines, chinitas. Los que están sentados hagan palmas, aplaudan, griten, enfrentan cuestes. Bueno, así hemos comenzado con Chacarera Gato y Escondido. Sonido Escalada, chinitas. Hacemos una Chacarita. Chacarera, seguimos con Chacarera, sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Atenso! ¡Atenso! Yo no quiero ser yo, ni me olvidar, no me quito. Ya no me quieren dejar, antes que me dejen dejo. Yo no toco una manza, por ti no sé, ya lo tengo. Ya no sé pa' qué me sirve el corazón, sin el cuerpo. Tiene el juego y el amor, dos cosas yo ya perdido. No es grande, al vez que he ganado, ya chica, al vez que he perdido. Chacarera, 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 chica, macho. Alcanza tu corazón, si no estoy ahí, capicacho. Algún día será, maestra nomás. ¡Sagorita! Vos sos una, yo soy uno, una y uno, somos dos. Como quisiera ser uno, pero no lo quiero yo. Da que es pena y no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, yo es pena porque te vi. ¡Seguí penando! El amor es cuesta arriba, el olvido es cuesta abajo. Voy a subir cuesta arriba, aunque me cueste trabajo. Chacarera, 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 flor de azúcar. La mujer que no me quiere, yo no sé más que me busca. Gateamos, 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 palmas, chicos, vamos. ¡Alegría que esto es una fiesta! ¡Alegría que esto es una fiesta! ¡Ja, ja, ja! Media vuelta Bueno Segunda nomás Echa algo lindo Y bueno Hacemos cuatro esquinas Que baile Tito Farid ¡Vámonos! 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 Vamos con la que falta Vamos con la que falta Y le toca a la buena moza Vamos Chacito Vamos con la que falta Vamos con la que falta Gracias Y espero que les guste la música de Sanchacuchi Para la familia Farías Ahí tenemos la familia Farías por allá al fondo El próximo tema vamos a dedicar a la barra de los Colosas A ver dónde están los Colosas Quiero ver los cuentes No se escuchan los cuentes de la barra de las Colosas Chacarito ¡Atencho! ¡Atencho! ¡Bien aerosa Chango! ¡Bien aerosa Chango! ¡Opa! ¡Atencho! 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 Una más Sonido a escalada ¡Vuelta! 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 Y se viene el gatito de la pandemia Ese nombre le pusimos al gatito ¡Vuelta! 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 Otra vez Bueno, bueno, bueno Dos, dos, dos Restito Ahí lo voy Para todos los familias Y para la gente de Puerto del Rosario ¡Y para la gente de Puerto del Rosario! Otro escondido Otro escondido Nuevito también, ¿eh? El próximo tema va a dedicarle para el amigo Titi Gracias, Titi, por venir Un amigo de todos los escenarios Titi Abendaño, que está por allá Gracias, amigo Titi Cuatro esquinas ¡Vamos, gamba! ¡Vamos, gamba! ¡Adentro! ¡A la gastoncita calada! ¡Qué sonido, papá! ¡A la gastoncita! ¡A la gastoncita! ¡A la gastoncita! ¡Fartenidia! ¡A la gastoncita! ¡Vercinitas! ¡Fartenidia! ¡Ay, doma! ¡G слова! ¡Vamos a segundar! ¡A la vuelta! ¡El próximo todo para Marina García! ¡De los pagos de cuentos, nosotros! ¡Vale, Vicky! ¡A la vuelta! ¡Vamos, Chirita! ¡Muy, yo, pues! ¡Arriba, Chaco! ¡Ay, me está gustando con los colores! ¡Y se acaba! ¡Vamos, Chacarera! Bueno, ¿qué quieren bailar ahora? ¿Quieren bailar, Chabome? Tenemos sed también. Seguimos con Chacarera. ¿Cómo les gusta la Chacarera de Chacoche? ¿Les gusta disparar? Para mi amiga la flaca ahí. Bueno, hacemos otra Chacarera, hombre. Primero vamos a tomar un trago acá. ¿Qué pasa? No, 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 no. Bueno, ya tomamos algo. Bueno, yo tomé por los menos, que no tome el otro, no me importa. ¡Ya Carrera! Ahí va saliendo la gente de Puesto Rosario, una barra grandísima de Puesto Rosario acá. ¿Seguro, no? Todas chinitas muy chulas, sí. Solteritas también. Todos son de Puesto Rosario, dice el chino. No hay gente de Barranca, de Salabina, de Loreto, no hay gente ahí. Ah, de Loreto también hay, ¿eh? De los Tolosa, ahí lo tenemos a Tití, a Brendaño, también un gran amigo, recorredor de escenarios. ¡Veta! ¡Sacaré la salsa, no perdamos tiempo! ¡Adentro! ¡Vuelta, vuelta! ¡A ver ese zapateo y me danseo! ¡A ver ese zapateo y me danseo! ¡Adentro! ¡Adentro! Mudancia a velo, chinita, mudancia a velo Y como baila la caída, che Otra vez Gateamos, gateamos, gateamos ¡Adentro! ¡A ver esa mudanza! ¡A ver esa mudanza! ¡Adentro! 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 Después vamos a recorrer la mesa a ver si nos invitan algo ¡Amigo! ¡ah! ¡Amigo Gastón Escarada! ¡Está cargado de vino, gasiozas, ferne! ¡Gran amigo! ¡Qué sonido eh! ¡Gracias Gastoncito por estar acá! ¡Venga! ¡Argamosucha! Aprendese, aprendese Como en Santiago Troteale, troteale, troteale Eso Arriba, vamosito Farías, vamos Y para el amigo Fabián Mueva chiquita, mueva Y aguanta hasta Miki Y seguimos enganchando, seguimos enganchando Y para la banda de Villa Espacio Y eso es Y sigue la fiesta Para el sobrino chiquita No te me canses, Sacha, no te me canses Y como baila Sonia A ver ese zapateo, a ver Aprende, 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 que no es hermana Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Muy pocos Mueva chiquita 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 Enganchamos las manos ¡Y ahí nos vamos, y nos vamos, y nos vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Y esto es Salsacuchis, vivo señores! Y como suena, se ha rogado, ¿eh? ¡Y que baile Tito Farias! ¡Vamos, Titi! ¿Qué pasa, Titi? ¡Y esto es Salsacuchis! ¡Dos temitas más! El animador se fue, ¿qué no? No le pagaron y se fue ¡Vamos a hacer chamecitos! ¡Dos temitas más y nos estamos despediendo, chicos! ¡A la voz, Silvina, con todo cariño! ¡Bailando, bailando y nos vamos! ¡Bailando, bailando y nos vamos! ¡Bailando, bailando y nos vamos! ¡Atropellobre! Y así nos estamos despidiendo, señoras, señores ¡Atropellos! 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 ¡Arriba Buenos Aires! ¡Atropellos! 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 Adentro Pasa por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río Dentro del puente coletero Es cuna de mi recuerdo De amores y de nostalgia Corazones perlazados De medio entre sandado y la banda Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Que prontamente era un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides A lo más allá de Guay Y vamos con la que falta Por nada olvidé viajero Lo que siento de mis paisanos Seguro que ando a querer Como se quiere un hermano Complita que va naciendo de mi corazón Un travieso Que hace cosquilla en el alma Cuando se agrande el silencio Si cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que el mundo Por nada olvidé viajero Y con la noche de mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides A Roma, Santiago, Banta Muy bien Muy bien Fabián Ahí viene un gatito Entero, tero, tero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Segunda y tercera Vamos Vamos a ver Vamos a ver Un escondido y nos vamos Chau, 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 chau 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 Vamos a ver Vamos las parejitas Vamos las parejitas Chau, chau ¡Arriba, Chacito! ¡Apateame, Chaco! ¡Vamos! ¡Balanceate, balanceate! ¡Y nada más! ¡Segundíamos y nos vamos, chicos! ¡Nos vamos y nos vamos! ¡Final, final con este último tema! ¡Aile Pancho! ¡Aile Pancho! ¡Vamos la pollerita! ¡Vamos la pollerita! ¡Última vuelta! ¡Apateame, nos vamos, nos vamos! ¡Chau! 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 ¡Los aplausos enormes, enormes para Miguelito Bravo! ¡Espectacular, papá! ¡Espectacular! ¡Por supuesto, como siempre, trabajando con el sonido!